hermanos yo quisiera atraer la atención a un tema muy muy interesante una iniciativa del papa francisco que lamentablemente ha pasado desapercibida porque coincidió digamos con su estadía en el hospital ahora en el mes de junio y este tema del hospital se refiere a toda la preocupación que tenía el mundo entero como saben ustedes sobre la salud del papa entonces cuando el papa estaba por salir del hospital y todo el mundo tenía esta expectativa el papa publicó una carta apostólica que se llama sublimitas en miseria hominis no o sea la la grandeza o sublimidad si quieren y la miseria del hombre y el papa la escribió en el cuarto centenario del nacimiento de blas pascal entonces yo creo que parte del digamos del poco eco a esta a esta carta apostólica fue no solamente porque la prensa estaba 100% concentrada en en el tema de de la de la la salida del papa del hospital no y además estaba muy centrada en el documento de trabajo del signo etcétera y por otro lado porque hay mucha ignorancia en general en la prensa secular sobre quién es blas pascal porque claro para la gran mayoría del mundo blas pascal fue este fenómeno este fenomenal este genio de la matemáticas que lo fue no pero muy poco saben que blas pascal fue un 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 místico católico un auténtico místico no y que escribió sobre sus experiencias espirituales porque sus grandes escritos son efectivamente matemáticos no es uno de los grandes revolucionarios de las matemáticas están en un librito que se llama pensé en francés o sea pensamientos de pascal y no es un libro fácil de leer porque pascal además de ser un matemático era un filósofo y tenía ideas y pensamientos muy complejos pero y además estos pensamientos están escritos literalmente como pensamientos no son un no son un libro no son un texto son estos pasajes de sus reflexiones de sus meditaciones algunas son complejas filosóficamente recordemos que estamos hablando de un filósofo y matemático y matemático genio no pero pascal lo que muy poco saben y de ahí es la sorpresa que un papa jesuita escriba de esta manera tan positiva sobre la herencia espiritual de pascal no pascal por la gran figura que era porque ya en su época era reconocido como un extraordinario matemático también estuvo metido en un debate que al que teológico muy importante a la que él los papas de entonces tuvieron que ponerle freno y es el el papa que tiene que frenar un debate entre dos corrientes que surgieron en francia y en españa y que enfrentó a un movimiento llamado jansenista no ahora lo explico y otro movimiento que fue adjudicado a los jesuitas pero que en realidad fue a un jesuita en particular el teólogo español Luis de Molina y sus seguidores que eran llamados molinistas el asunto es que el jansenismo nació por la obra de un autor francés católico que se llamaba jansenio o jansenius en latín y él escribió una biografía guión reflexión sobre san agustín de hipona y si ustedes se dan cuenta en la autobiografía de san agustín de hipona san agustín habla con un profundo dolor y arrepentimiento de sus propios pecados y de su naturaleza humana tan caída y en consecuencia muchos interpretan que san agustín de hipona tiene una visión del hombre pesimista que es un pecador, que es un pecador, que es un pecador y es un tema digamos la vulnerabilidad del hombre ante el pecado lo fácil que peca, lo fácil que cae lo herida que está su naturaleza es un tema que es real en san agustín pero jansenio exageró esto para terminar básicamente viendo al ser humano como un ser demasiado herido para la gracia y en consecuencia exagerando y cayendo en lo que finalmente sería declarada una herejía la herejía del jansenismo que es en términos del hombre una visión muy cercana al luteranismo al protestantismo de que el hombre puede lograr muy poco casi nada con sus propios méritos que sus acciones valen muy muy poquito para los evangélicos no valen nada pero valen muy muy poquito y en consecuencia el hombre no solamente no logra nada sin la gracia de Dios sino que esta es una gracia que no merece ¿no? entonces es verdad que la gracia de Dios nosotros no la merecemos por nosotros mismos pero la merecemos por el mérito de Jesucristo ¿no? entonces jansenio exageraba esto nosotros no la merecemos no la merecemos y por lo tanto entre otras cosas jansenio proponía que nosotros que los católicos tenían que seguir una vida lo más severa posible porque tenía que recurrir a los sacramentos que no merecía de la forma más esporádica posible para no abusar algo de lo que no merecía entonces se dan cuenta acá la práctica era en vez de acceder a la confesión de un Jesucristo de un Jesucristo bondadoso de un Jesucristo generoso de un Jesucristo que perdona era más bien sigue una vida de disciplina alejada del pecado porque la gracia del sacramento prácticamente no te la mereces entonces deberías recibirla pues en in extremis en la última circunstancia ¿no? y frente a esto surgió la espiritualidad jesuita pero en una versión no la espiritualidad jesuita en sí misma sino en esta versión de Luis de Molina que defendía pero también pasándosele la mano lo que se conoce como el mérito ¿no? es decir no las acciones de los hombres si son válidas ¿no? pero resaltándolas de tal manera que caían en lo que muchos teólogos incluyendo un filósofo católico que era más cercano al jansenismo nunca nunca se puede declarar que que Pascal fue jansenista pero era más cercano al jansenismo a esta visión más escrupulosa si quieren pero además él era él era un feroz crítico del molinismo porque decía no no podemos decir que el hombre tiene méritos propios no podemos ni siquiera insinuar que tiene méritos propios por sí mismos entonces el asunto es que él tenía esta sensibilidad frente a la herejía de Pelagio ¿no? Pelagio en el siglo V decía que existían méritos humanos que no necesitaban de la gracia y que el hombre podía ganarse el cielo a punta pues de esfuerzo y de hacer las cosas bien sin necesidad de la gracia que la gracia estaba muy bien pero no la necesitaba ¿no? entonces aquí el papa un jesuita celebra los 400 años y escribe lo siguiente ¿no? este dice nosotros deberíamos entender sin embargo hablando de que muchas veces a Blas Pascal se le pasó la mano muchas veces Blas Pascal exageró hacia el lado del jansenismo y esa es una de las razones por las cuales digamos este habiendo tenido la vida y la dedicación este católica ejemplar su causa nunca se presentó su causa de la dignificación nunca se presentó porque estaba este problema de su de su filo jansenismo pero sobre este filo jansenismo el papa el primer papa jesuita ¿no? no defiende a Molina sino dice lo siguiente a pesar digamos de estas cosas de las que se le puede criticar a Pascal dice deberíamos comprender sin embargo que así como San Agustín buscó en el en el siglo quinto combatir a los pelajianos que reclamaban que el hombre puede por su propio poder y sin la gracia de Dios hacer el bien y salvarse de la misma manera Pascal por su papa Blas Pascal por su parte sinceramente creía que él estaba combatiendo un pelajianismo o semi pelajianismo implícito en las enseñanzas de los jesuitas molinistas llamados así a partir del teólogo de Luis de Molina que había muerto en el 1600 pero tenía todavía una gran influencia a mediados del siglo XVII entonces reconozcamos démosle crédito a Pascal por el candor y la sinceridad de sus intenciones esta carta apostólica sigue diciendo el papa no es el lugar para reabrir la cuestión o sea acá no quiero otra vez abrir la bronca entre los que se acusaban de los que acusaban de molinistas y los que por otro lado se acusaban de jansenistas entonces él no quiere reabrir esto y esto lo digo porque no faltan los mal intencionados que dicen cómo puede el papa reabrir este debate el papa está reconociendo la maravillosa buena fe y la vida ejemplar de pascal no entonces dice esta 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 carta apostólica no es el lugar para reabrir la cuestión este pero lo que debemos reconocer es que pascal hizo bien en advertir eh contra lo que todavía seguía siendo una fuente de preocupación de su época el neopelagianismo que hacía que todo dependiera de el esfuerzo humano canalizado a través de reglas y estructuras eclesiásticas y que pueden ser reconocidos por el hecho de que y acá cita pascal nos intoxica con la presunción de la salvación ganada por nuestros propios esfuerzos entonces recuerden ustedes que el papa pidió a la congregación para la doctrina de la fe que escribiera un documento en contra del neopelagianismo porque dice hay muchas personas esta es una preocupación del papa que siguen pensando que hoy en día nuestra salvación depende de cumplir normas y que si cumplimos las normas si vamos a la iglesia si hacemos esto si hacemos el otro si cumplimos con las reglas las reglas son las que nos van a salvar no la misericordia de dios que lo decía que es lo que decía pascal no entonces es de enorme valor hermanos de enorme valor realmente algo que hay que atesorar con mucho afecto el hecho de que el papa se haya tomado siendo un papa jesuita el cuidado de celebrar este aniversario de pascal cuando pascal murió murió a los 31 años miren ustedes estamos hablando de un super genio que es difícil pensar que llegó a las cúspides de la matemática y también de las reflexiones filosóficas católicas muerto en los 31 años cuando murió se encontró al interior de su de una chaqueta que utilizaba todo el tiempo un papel ¿no? porque o sea no la lavaba simplemente la limpiaba por fuera nunca la lavaba un papel con esta revelación una experiencia mística que él llama mi noche de fuego y el texto es el siguiente ¿no? lo traduzco aquí por cercanía ¿no? y dice el año de gracia de 1654 lunes 23 de noviembre fiesta de San Clemente Papa y Marte y de otros en el martirologio víspera de San Crisono mártir y otros desde aproximadamente las diez y media de la noche hasta la media noche hasta desde las diez y media de la noche hasta media hora pasada la media noche o sea aproximadamente dos horas dice lo siguiente en letras mayúsculas fuego Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob no el de los filósofos ni de los cultos certeza certeza sentimiento gozo paz Dios de Jesucristo mi Dios y tu Dios Dios el Dios de ustedes va a ser mi Dios olvido del mundo y de todo excepto de Dios él solamente puede ser encontrado por los caminos enseñados en el Evangelio grandeza del alma humana justicia del Padre el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido gozo 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 lágrimas de gozo yo me aparté de él ellos se olvidaron de mí dice Jesucristo el agua la fuente del agua viva mi Dios me vas a abandonar que nunca nunca me vea separado de ti que me encuentre unido por toda la vida esta es la vida eterna que te conozcan oh único Dios verdadero y al que tú has enviado Jesucristo 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 yo lo abandoné me alejé de él renuncié lo crucifiqué que nunca me vea separado de él él es el único que podemos seguir mediante las enseñanzas del Evangelio renuncia desapego total y dulce total sumisión a Jesucristo y a mi director no sabemos si acá habla de Jesús como director o su director espiritual eternamente en gozo porque el esfuerzo de un día en la tierra nos traerá la vida eterna que nunca me olvide de tus palabras amén este es un poema místico hermanos es tal como se los he dicho y esto lo tenía escrito en un papel en francés cosido con hilo en la parte interior de la chaqueta que usaba más para el frío para poder leerlo y recordarlo y recordar esta experiencia de fuego entonces no crean que esta carta apostólica sublímita sed miseria hominis es una carta apostólica demasiado filosófica la prensa secular se la ha perdido pero se la ha perdido porque no entiende pero para los católicos para ti para ti hermanos y para mí hermanos es un documento de gran ayuda porque nos permite comprender algunos de los vicios de la cultura de hoy especialmente de la cultura católica y de cómo pascal sigue siendo una respuesta a pesar de todos sus defectos que es extremamente y correctamente apreciada por el papa francisco que tengas un buen día era rose y a her a CC por Antarctica Films Argentina